¿Qué es el diagnóstico participativo? ¿Qué es el diagnóstico participativo? ¿Qué es el diagnóstico participativo? Para mí es una importante tarea que tenemos que empezar a llevar a cabo cuando tengamos el primer encuentro para definir cómo empezar a trabajar este diagnóstico. Yo creo que eso nos va a dar un eje y también nos va a dar la posibilidad de presentar nuestro propio proyecto político de alguna manera que va a tener que ver con, en nuestro caso, con el tema del parque de la estación, con proyectos que tienen que ver con el problema habitacional, que compartimos con muchas comunas, en general es el tema de la Ciudad de Buenos Aires, postergado históricamente, pero bueno, por ejemplo, nosotros ya estuvimos debatiendo con los compañeros de tres comunas, porque se está territorializando, digamos, por comunas, se está tratando de ordenar para que la discusión sea más fácil, entonces, bueno, nosotros somos tres comunas, la tres, la cinco, la seis, que está atravesada por el Corredor Verde del Oeste y está atravesada por el tema habitacional. Bueno, con ese diagnóstico nosotros creemos que nos va a ordenar la discusión política para poder implementar algún proyecto. Entonces, para mí eso es importante. Y aparte, no nos olvidemos que el encuentro viene de esa lógica de armado, frentista, de construcción, digamos, con fuerte participación de la ciudadanía, que tiene que ver con el modelo de gestión que se desarrolla en Morón. Entonces, bueno, eso es lo que nosotros queremos y por eso defendemos tanto este proceso de las comunas, porque es naturalmente nuestro lugar en la política, ¿no? Venimos de eso, venimos de ese tipo de participación y de construcción. Sí, además, digo, creo que es interesante lo del diagnóstico porque está bueno pensar para nosotros mismos, no sé si decir para adentro, pero pensar para nosotros mismos como no lo encuentro, pero, digo, más allá de eso, pensar que ese diagnóstico no es un diagnóstico que se arma desde la cabeza de cinco iluminados. Ese diagnóstico es el recorrido consciente y objetivo, y también es objetivo, de muchos compañeros que están militando los territorios de la ciudad, que están militando la ciudad y que desde ellos obtenen ese diagnóstico, digamos. Si no, no es que tenemos un helicóptero con un potencial intelectual que vislumbra cuál es el diagnóstico de la ciudad atacada como una. Entonces, digo, me parece que está bueno porque esto nos ayuda a tener claro el compromiso de poder establecer este diagnóstico, por un lado, digamos, a poder, el compromiso que da la militancia para recoger este diagnóstico, y, a la vez, luego, que está implicando una militancia concreta, digo, no es gente que está caminando las calles con un papel y un lápiz diciendo acá hay un problema, sino que está sobre ese problema, que está laburando ese problema, bueno. Digo, ocupar estos espacios a medida que vamos viendo este diagnóstico, más dialéctico, ¿no? No es que hacemos el diagnóstico, los encuentro iluminados y después vamos a una cuadrilla. No, esta es la militancia.